En la época en que yo iba a... ¿Lo viste? Coyote, ¿cómo se portó el Junior? Muy bien, tuvimos un gran fin de semana. La verdad que para su debut ha sido impecable. Hice un carrerón, no se equivocó. Encontramos que eran muy difíciles y bueno, muy bien. Se ha sido contento. Bueno, sensaciones del debut, Federico Junior. La verdad que muy cómodo, un poco de nervios hubo, no vamos a mentir. Pero la verdad que muy contento, muy contento. La verdad que es una emoción muy grande debutar y ganar y en especial si fue tu papá. Pero nada, la verdad que un fin de semana perfecto, redondo, salió todo bien y nada. Así se dio, ganamos. Bueno, éxito para lo que queda del año, ¿sí? No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, para el Canal 2 de Carlos Paz, Vir, contame cómo fue la carrera. Bueno, una carrera muy linda, muy especial. Algo que no estamos acostumbrados, lo que es el asfalto. Terminó saliendo excelente la carrera. Por ahí teníamos un poco de, no sé, de miedo, pero de cosas y estar yendo en el asfalto. Pero bueno, terminó todo muy lindo, ganando en el podio. Así que bueno, muy contentos todos. Lo que sí, hoy no hay que, hace falta lavar el buzo, pero hoy no hay tierra por lo menos. No, sí, 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 pero bueno, a mí me gusta la tierra. A mí también, los cordobeses, no sé si nos vamos a acostumbrar a esto. De todos modos, como experiencia, estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, estuvo bueno, está bueno meterle ahí una pizca durante el año, alguna que otra carrera, está muy bueno. Pero bueno, los caminos a tierra que tenemos acá en Córdoba son espléndidos. ¿Cómo se portó papá Gerardo? No, muy bien. Les salió todo redondo, muy bien, por el medio del camino, así que bueno, muy contentos. Bueno, ¿cómo sigue tu año en lo próximo? ¿Con el Coyote en el Nacional? Bueno, sí, con el FED en el Nacional, que tenemos en 15 días la próxima carrera, que es en Catamarca. Y después tenemos en julio el Rally Cordobés en Belville. Bueno, manda saludos a todo Carlos Paz, a tu ciudad. Un saludo a todo Carlos Paz, a la familia y a todos los sponsors. No nos olvidemos de mamá Fabiana, por favor. No, obvio, que siempre nos banca en casa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chicos, Gerardo, me imagino que termina una carrera en un poquito de hambre, ¿no? Bastante. ¿Bastante? Bueno, pero seguramente, venga producción, seguramente mirá la producción. Mandamos la promotora. ¿Qué? La promotora. A ver, ¿a quién le das cada una? Tenemos el menú. Muchas gracias. La Lai, la Lai para el gordo. Ah, Gerardo le das Lai, lo cuidás. Se cuida solo. ¿Se cuida solo? Bueno. Gracias. Chin, chin, ¿habés brinden? Sí, sí. Éxitos. Gracias. Gracias.